Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 8 Antonio y su tío se abrazan emocionados. Siéntense, siéntense. Mañana voy a ver al difunto y ya lo van a poder enterrar. Todos sus familiares han llegado. Hemos esperado a mi papá para enterrarlo, explica Chabela. Ahora todos sus familiares han llegado. Disculpe no haberlos recibido en mi casa del DF. Un asunto muy urgente me obligó a viajar. ¿Ya está solucionado? Pregunta Antonio. No del todo, hijo. No del todo. Después de un momento de silencio, Emiliano pregunta. ¿Y tu hijita? Está contenta de estar aquí. Quiere conocerte. Me pregunta mucho por ti. Ahora está durmiendo. Mañana le doy un beso. Mañana va a ir de excursión con sus amigos y Emilianito. Capítulo 9 Cuando Antonio y Teresa se levantan, Mónica y sus amigos ya han salido de excursión y Emiliano tampoco está. Los chicos ya salieron con Emilianito, les informa Chabela, y mi padre está con él muerto. Pues vamos allí, propone Antonio a su mujer. Vayan, vayan, yo voy después. Cuando Antonio y su mujer salen, Chabela mira por la ventana. El hombre del traje negro ya no está. Chabela tiene miedo. ¿Por qué no está? ¿Está siguiendo a su padre? La casa del muerto está llena de gente bebiendo tequila y tomando café. Algunos lloran. Otros ríen y explican cosas divertidas del muerto. Cuando llegan, Emiliano se acerca a ellos. Antonio, qué alegría verte. ¿Durmieron bien? Sí, muy bien. ¿Y Teresa? Está aquí, dice. Pero Teresa no está a su lado. ¿Dónde está? Estaba aquí conmigo. Y tu hijita pregunta a su tío. Ha ido de excursión con sus amigos. ¿A dónde ha ido Teresa? Se pregunta Antonio mirando a su alrededor. Estaba aquí. Sí, es verdad, fueron con Emilianito, ¿no? Sí, se han hecho amigos. Antonio, te voy a presentar a mi familia y a mis amigos, dice Emiliano con orgullo. Señores, este es mi sobrino de España. Algunas personas se acercan a Antonio y lo saludan. Tanto gusto. Es un placer. Encantado. Ha venido con su esposa y su hijita. ¿Dónde está su hijita? Pregunta una mujer de largo cabello negro. Ha ido de excursión con Emilianito. Pásenle, mi hija le servirá unas bebidas, dice una mujer de mediana edad. Emiliano aparta a Antonio. Qué bueno que tu hija y mi nieto se hicieron amigos. Sí, quieren visitar unas minas de Onyx que Mildred ha descubierto. El Onyx, qué piedra tan linda. Luego te hablaré de ella. Ven conmigo, tengo que hablarte de un asunto muy importante. Emiliano y Antonio pasan entre la gente. Algunos saludan a Emiliano y le dan el pésame. Antonio ve a su mujer hablando con un grupo de mujeres. Ah, aquí está. Antonio le hace una señal con la mano. Ahora vuelvo, le dice. Vale, contesta Teresa. Por cierto, pregunta Emiliano después de salir de la habitación. ¿Dónde fueron los chicos? Ahora parece preocupado. A unas minas de Onyx, le explica Antonio por segunda vez. A San Mateo o Solco. ¿A San Mateo o Solco? Sí, a unas minas de Onyx. Creo que son de tía Mildred, ¿no? Las viejas minas abandonadas, exclama Emiliano. Sí, exacto. Emiliano está preocupado. Antonio, escúchame atentamente. Tenemos que ir a buscarlos. ¿Tienes el coche aquí? Y el funeral, pregunta Chabela. Que se retrase el funeral, le dice Emiliano a su hija. Ay, Dios. ¿Y ahora qué pasa? ¿Usted tiene una casa? ¿疲値? ¿Usted tiene una casa? Gracias.